Tengo acá mi torta rellena con buttercream pastelar, tiene dos cortes de relleno, es bien alta y bien húmeda. Vamos a hacerle una primera cobertura con el mismo buttercream de pastelar de chocolate que luego vamos a usar para el entrelazado de la canasta. Le damos una cobertura finita, solamente para luego tener más comodidad y una base más firme para decorar y no hacerlo directamente sobre el bizcochuelo. Y así también si después tenemos algún huequito entre el entrelazado, es el mismo color marrón que tiene la crema del lado de afuera y no vemos el interior del bizcochuelo. ¡Suscríbete al canal! Una vez que terminamos de cubrir toda la torta con el buttercream, vamos a utilizar un alisador. Yo tengo este que es transparente de acrílico, pero si no tienen esto pueden utilizar en su casa si tienen uno de metal, un scraper de metal o algo tan simple como una escuadra y sirve para alisar. Lo paro contra el costado de la torta y empiezo a pasarlo para retirar todo el excedente de buttercream y que quede bien lisito y prolijo. Tengo algunos espacios que me quedaron acá sin rellenar, voy a volver con mi espátula con un poquito más de buttercream y luego voy a volver a pasar el alisador para corregir esos baches. No es necesario que arriba quede súper liso perfecto porque lo vamos a cubrir, lo vamos a cubrir con buttercream, haciéndole el pastito y además le vamos a poner todas las cosas encima, los huevitos, las cookies, así que esta parte puede quedar así groseramente cubierta y luego se disimula. Bueno, vamos a arrancar con el entrelazado, tenemos un pico que tiene dientitos de un lado y es liso del otro y hacemos una línea todo a lo alto del bizcochuelo de forma vertical y luego vamos a hacer líneas horizontales arrancando desde abajo, más o menos arrancar un centímetro atrás, pasar por arriba de la línea vertical que hicimos y terminar un centímetro adelante. Luego vamos a dejar un espacio más o menos del glosor del pico, podemos marcar ahí como para saber cuánto necesitamos y otra vez, otra línea horizontal por encima de la que hicimos vertical y vamos dejando espacio de ese grosor hacia arriba. Bueno, hacemos una segunda línea donde terminé con las otras horizontales y voy a repetir el paso anterior pero esta vez partiendo de los espacios en blanco, acá tengo el espacio en blanco que dejé arriba y otra vez, paso por encima de mi línea vertical desde los espacios en blanco y ahí va apareciendo mi canasta entrelazado hasta abajo y así en todo el contorno de la torta voy repitiendo estos pasos con el lado del pico que tienen los dientitos mirando hacia afuera o hacia arriba así quedan esas marquitas típicas de las canastas. Bueno, ahora estoy utilizando un pico estrella para hacerle el borde de arriba voy a hacer como una S la termino y hago otra S voy haciendo, dibujando como S, la letra S, todo en la parte superior para que quede el borde formado bueno, ahora vamos a hacerle el pasto que va en la parte de arriba utilizamos este pico que tiene muchos agujeritos se llama pico de pasto y acá les tiro un tip que es muy bueno con el buttercream pastelar que estamos utilizando yo lo puse en una manga solo, sin el pico y lo llevé a la heladera para que esté bien frío y firme al momento de decorar aparte tengo la manga con el pico que luego lo voy a insertar pero esto me sirve inclusive porque yo después si quiero cambiar el pico simplemente me busco otra manga y lo puedo retirar sin hacer enchastre y sin tener que estar pasando el buttercream de un lado a otro a mi por lo general me gusta empezar en los bordes simplemente presiono y suelto presiono y suelto así se hacen como hacia arriba las tiritas de pasto y caen naturalmente como les decía necesitamos un buttercream frío que esté consistente para que queden así paraditos voy a hacer todo el contorno todo el borde y lo voy a ir trabajando después hacia adentro bueno ahora vamos a hacer el huevito con forma de conejo que va sobre el cupcake acá tengo dos mitades de huevo número 5 en color blanco lo primero que voy a hacer voy a trabajar con una sola mitad y después lo voy a unir lo primero que voy a hacer es con un pincelito agarrar un poquito de chocolate derretido y ponerlo en el lugar donde van los ojos voy a utilizar los ojitos los drops de pastelar y los voy a colocar sobre el chocolate acá tengo también hecho con chocolate lo que son los piecitos y voy a hacer lo mismo los voy a poner a la altura de abajo un poquito de chocolate derretido los voy a adherir ahí está que parezcan los piecitos que están abiertos y acá le voy a agregar para que parezca como la parte de abajo sobresalida voy a utilizar también los drops de pastelar voy a utilizar las perlitas en color rosa voy a pegarle tres que parezcan los deditos del conejo siempre utilizando chocolate derretido que es lo que más lo que mejor adhiere ahí está y ahora con le voy a terminar los detalles de la nariz y de los piecitos con el glace el glace listo el lápiz de pastelar que es buenísimo le voy a hacer la nariz redondita sosteniendo en el lugar y descargando una buena cantidad ahí está y con un poquito de de agua en el dedito lo voy a aplastar como mostré antes con las cookies apenas me humedezco el dedo para achatar la puntita que queda sobresalida y lo mismo para los piecitos voy a hacer acá como una forma de corazón más gruesita arriba y más finita abajo hacia abajo hacia abajo suelto ahí está y lo aliso lo achato contra el piecito ahí está por último le voy a pegar las orejitas que hice en chocolate se las voy a pegar en la parte de arriba voy a poner bastante porque las orejitas son finitas y quiero que se me sostengan bien las sostengo en el lugar un ratito hasta que se me pegan último detalle que vamos a hacer con el glacé en rosa sobre las orejitas también lo coloco encima del cupcake que con el buttercream queda re bien adherido y esto lo voy a poner directamente lo voy a apoyar sobre la torta para montarlo ahora también tengo terminados algunos cake pops con los drops de pastelar los voy a clavar en distintos sectores estos son los drops que utilicé de los nuevos de pastelar que están buenísimos son ricos son lindos y tengo lista una manijita que la dejé secar está bien durita la dejé secar para colocarla sobre la torta está hecha de pasta de goma para que endurezca de esta manera y no se me quiebre al momento de montarla